¡Tardes de Buena Vibra! ¡Uno, tres! Y hago un Head Brow. Reto de Mujeres. ¿Pollo? ¿Qué? ¿Qué hace acá? ¿Saben los de la guitarra? ¿Qué es esto? Ustedes también van a ser Sensual Hills hoy conmigo. Sensual Hills. Otro reto de mujeres. Vamos a aprender a caminar bailando. ¿Está bien? Aprender a caminar bailando. Obviamente. Es estirar siempre la rodilla, nunca hay luz entre las piernas. Manitos aquí en jarrita. Eso. Arriba. Siempre regias, nunca sin regias. Camino uno, camino dos, camino tres, camino cuatro. Abro, bajo. La flexibilidad. Ajá. Chicos, siempre subo con pelo. Yo estoy arriba, hago un drop. Esto se llama drop. Botar y de aquí el pelo es lo primero que sube. Tu mentón es la base del sex. Seis, siete y es uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Drop. Subo cabeza. Cambio el peso, derecha, izquierda. Media, 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 media. Subo cabeza, me despido a la cámara y quiero ver ese contoneo. Y uno, dos. Vio. Cuatro. Vio cómo fue. Eso es. Siguiente. Cinco, seis, cuatro. Seguimos. Arriba, abajo. Eso. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Abajo. Cabeza. Derecha, izquierda. La media abajo. Uno, dos, tres. Cuatro. Subo el pelo. Me despido a la cámara. Y ese contoneo. Y cha, 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 cha. En el primer golpe, siempre miro al espejo. Cha. Eso. Saca el hopo por el otro lado. ¿Eso? Eso, pero no Mortal Kombat. Me toco uno. Me toco dos. Me peino tres. Y hago un head roll. Head roll. Eso. No es I love rock and roll, ¿no? No es un concierto de rock and roll. Volví a la capa al otro lado. Y uno y dos. Eso. A ver. A ver. Largas. Eso es. Pero parece como con artritis. No, lindas, vean. Artritis como artritis. Así. Cinco. Seis. Siete. Y miré. Cambié. Me toqué. Me toqué. Me peiné. Bolí el pelo. Y la pose. Está haciendo... ¡Ah! Y miré. Cambié. Me toqué. Me toqué. Me peiné. Bolí el pelo. Eso es. Y pose. Eso. Subo las piernas. Entra. Entra. Y... Hago un head roll. Para ponerlo en cuatro posiciones. Abro. Y por dentro. Para arriba. Un, dos, en tres, en cuatro. Subo. Subo. Cambio. Y... Paro en... Eso. Y un, dos. Y cha cha. Y... Un, dos. Tras. ¡Eso! Sí. Un en dos. Epa por ahí. Un en dos. Tres. Latigo, latigo. Traigo. Pongo. Un en dos. Seis. Siete. Y... Un en dos. Tres. Latigo, latigo. Traigo. Pongo. Y giro. Yo. Yo. Hasta la media luna. Siete. Y... Brazo. Llego. Latigo, latigo. Pongo. Eso. Listo. Muy bien. Y Bambi. Camine pues. Lindo. Ahí la cámara. Uy. Eso. Difícil. 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 Duro. ¿Quién fue el prospecto mejor? Eh... Siento que la base de los Sensor Hill es la interpretación. ¿Sí? Que ustedes se sientan lo más rey. Pero... Y para despedirnos en este reto de mujeres, pues un girito, ¿no? Y... Vamos para allá. Tres. ¡Go! Llegamos por fin al día más esperado de la semana, el domingo, tardes de Buena Vibra. Vamos, tengo noticias desde ya. Noticias. Es que el 28 de julio vamos a tener el concierto de conciertos. Si ustedes quieren ir al concierto de conciertos a ver a Atercio, Miguel Mateos... Está buenísimo. ...Yordano, Equimosis, Compañía Ilimitada, Duncandú, La Unión. Me va a estar faltando por ahí alguien que les estaré diciendo en un momentico. Amistades peligrosas. Sí. Homenaje a Soda Estéreo. Bueno, quiero que ustedes ya mismo cojan su celular, tomen una foto al televisor, que se vea que está Paola y yo, que están viendo Tardes de Buena Vibra. Ok. Y esa foto la comparten en su Instagram mencionando a Canal 1 y mencionando a Vibra. Las dos cuentas, la de Canal 1. Y tu red social también puede ser, como es tu red social. Bueno, sí. Soy David RC y la de Pau. Bien. Arroba, yo soy Paola Varejo. Exactamente. Entre los que hagan esta tarea de tomar esa foto, van a participar por entradas para el concierto de conciertos. Doble, además. Doble. Para quedar acompañados. Eso me gusta. Es el momento donde aparece el primo lejano, el primo que nunca aparece. Exacto. El hola perdido. Aparecer boletas. Ya te apareció familiares de otras ciudades, el primo político. Pero de todos lados aparecen. Entonces, si quieren volver para el concierto de conciertos, si son mis primos, tienen que estar pendientes porque en las redes de Vibra, Pau, vamos a estar revisando o publicando los ganadores entre los que hayan hecho la tarea. Canal 1, call y arroba vibra.fm para que los mencionen. Y en las redes de Vibra tendremos los ganadores. Uy, arrancaron del día que le pidan boletas a las 6 de la mañana que no lo dijeron ni abrirme el ojo. Eso es como estar en mal día. Pero ha pasado o pasa frecuentemente, Pollo, que a veces uno arranca con el pie izquierdo. Siente uno que arranca con el pie izquierdo. ¿Uno en qué momento lo siente? Yo, por ejemplo, antes yo sentía que arrancaba el pie izquierdo cuando se me regaba la leche del desayuno. Yo les decía, esto pinta. O sea, ya empecé con la leche. No, ya, esto ya. Yo no sé. A mí me pasa que cuando sé que tengo un mal día, que no sé por qué amanezco así, porque a veces a las mujeres nos pasa eso. Pues yo como que a veces uno a veces está esperando que algo malo le pase. No, uno como que amanece bajo de energía y lo primero que hace uno, o sea, en mi caso, es yo quito datos de mi celular. ¿En serio? No me preguntes por qué, pero yo digo, ay, que no van a molestar. Chao, modo avión. ¿De verdad? Porque sé que no tengo. Además, lo peor es uno ponerle los datos y los llaman para trabajo. Pero no, no, no. Me pasa que cuando arranco un mal día y que siento que estoy como, ahí sí, como vibrando con una energía así como bajita, yo pongo datos. ¿Pero tú cómo sientes el mal día? O sea, te levantas y ¿qué te indica? ¿Cómo aburrida? Por ejemplo, a mí me lo indica la regada de la leche. Yo digo mal día. ¿A ti qué te indica que vas a tener un mal día? Que me hablan y contesto con dos piedras en la mano. Ya. Me dicen algo y yo, ay, ya, dejen así. Ahí me doy cuenta que si contesto mal, contesto con desidia, digo, amanecí de malas pulgas. ¿Pero es muy común que tú tengas un mal día? O sea, es muy común que tú digas en la semana, en la semana sagrado. ¿Sabes qué? No es muy frecuente, en mí no es muy frecuente. Mira que yo preguntaba hace un momento, antes de arrancar las tardes de Buena Vida, estaba preguntando qué les sacaba el margen, entonces le preguntaba a los productores, a nuestro director, les decía que era peor, el hambre o la falta de sueño. Uy, no, las dos juntas. No, no, pero tienes que escoger una. El hambre. ¿El hambre? Sí, el sueño yo lo domino, pero hambre, o sea, tengo mucha hambre. Oye, estoy teniendo muy de mujeres. Sí, o sea, me dan de comer y ya otra vez, ay, lo que tenía era hambre. Cosas de chicas. Oiga, estúpida, no lo trate mal. Bájala, ¿qué hasta? Tipos de chicas cuando ven una pelea según su signo, parte 3. Sagitario. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Capricornio. Mira que me dejó sin comer toda el día, boba estúpida. ¡Oiga! ¿Están peleando por comida, de verdad? ¿En vez de ponerse a trabajar? Pero solamente estábamos... Tome más bien, vaya, comprese un almuerzo y usted camina, vamos a estar muerta de hambre. Pero si yo ya comí. No me interesa, camine. Acuario. Un momentito. Me quitó mi cosa. ¡Dene con la silla! ¡Con la silla! ¡Corra! ¡Dene! ¡Dene! Pisis. Bueno, pero uno, ¿cómo identifica cuando David el Pollo está en esos días? Mi mal día, ¿sabes cómo es? En mi mal día, yo como no quiero transmitirle eso a los demás, yo trato de aislarme. Entonces yo lo que hago es que yo me aíslo y digo, o sea, no puedo indisponer a nadie más. Entonces yo soy muy callado y creo que respondo, creo, no, ya me conozco, entonces yo respondo con monosílabos. Y yo creo que identifico que va a tener un mal día cuando siento que me da mamera hablar y que me hable. O sea, cuando yo siento esa mamera y digo, no, 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 o sea, no, como que tengo ese día de miércoles que no digo. Sí, sí, sí. Esto no es, creo que es como para identificar que me levante en la mala. Pero, Pollo, hay contextos que a uno lo sacan más de la pista, es decir, a uno se le tira al día, o el trabajo o la vida sentimental. ¿Qué más te saca el foco a ti? Es que te voy a contar mi testimonio de vida. A ver, vamos, hermanos. ¡Atención, hermanos! No, hasta hace cinco años yo era como los mortales, como tú. Ay, perdón, déjame tocarte de tu divinidad. No, mentiras. No, pero yo, ¿qué pasó? Es que yo he venido haciendo una tarea en los últimos cinco años. Entonces, claro, yo me rayaba en el trabajo y llegaba rayado al bus, llegaba rayado a la casa, a la tienda, absolutamente todo. Yo ahora hago un trabajo porque ¿qué es lo que genera que la gente sienta que tiene un mal día? Y es que relaciona absolutamente todo. Entonces dice, ah, me agarré en la mañana con mi mamá. Sí. Y entonces ya uno va indispuesto y si espera que no pase algo con el vigilante y pasa, uno ya lo relaciona. Entonces dice, mi mamá, el vigilante, el bus se demoró. Entonces uno cuando empieza a conectar todo, uno dice, tuve un mal día. Entonces yo ahora lo que hago es, venga, me pasó esta vaina súper jodidísima, o en el trabajo, o en la casa, o con la relación, yo lo separo. Digo, esto no tiene nada que ver con lo que va a pasar otro día. ¿Pero qué te afecta más, mano del corazón? ¿Una pelea con tu novia o un tema laboral? No, a mí sabes que me afecta, una discusión no me afecta al día. Me lo afecta si tengo, por ejemplo, un familiar enfermo. Uy. Sí, eso sí me lo afecta. Total. No sé, te pongo un ejemplo. Yo puedo discutir con mi novia. Sí. Pero en el trabajo. ¿Sabes que por la noche se arregla? Sí, en el trabajo normal. Yo puedo tener un rollo tenaz en el trabajo. Algo de solución. Sí, y normal. Pero si yo tengo un tema muy familiar relacionado con salud, si yo duro englobado todo el día, en el trabajo, en la calle, en el bus, quedo súper englobado. Incluso yo hizo gente que... Ven, pero por ejemplo, la falta de plata. Cuando uno anda corto de plata, uno se afecta. Sí. La plata no es la felicidad, pero se parece mucho. No, sí, pero... Te quiero decir. Pero no, en serio, temas económicos, o sea... Pero tiene que ser un tema muy agudo, ¿no? O sea, un tema de... Pues, o sea, un tema de no tener trabajo y cómo pagar un celular. Ah, bueno, sí, claro. Lo que pasa es que uno dice que es un mal día desde lo que no le ha tocado vivir. Claro. Entonces... Hermanos, la recomendación que les doy el día de hoy es... Traten de separar cuando tengan una mala situación un día de la otra. Porque es difícil. Claro, es difícil. Yo llevé cinco años para lograrlo. ¡Pero soy un testimonio! ¡Yo también puedo! Aprenda a cambiar un interruptor con estos tips. Para iniciar, deja el interruptor apagado, quita la tapa con ayuda de un destornillador de pala. Desatornilla el interruptor. Jala con mucho cuidado para poder visualizar los cables. Desatornilla los cables uno a uno y sépáralos. Es recomendable evitar el contacto entre ellos y no cogerlos al tiempo, pues podemos generar un corto. El interruptor viene con sus propios tornillos, pero si son muy largos y se pegan con los cables, es mejor reemplazarlos con unos más cortos para que no tengan ningún contacto con los cables. Procede a poner el interruptor. Ingresa de a un cable para no tener ningún riesgo y atornilla. Vuelve a posicionar los cables teniendo presente que no vayan a ocupar el espacio que van a ocupar los tornillos. Atornilla de nuevo el interruptor. Coloca la tapa y listo. Di yo también puedo cambiar un interruptor. En estas tardes de Buena Vibra estamos hoy entregando invitaciones para el concierto de conciertos Vibra. Y en el estadio, eso es un lujo. Estadio de Campín, 28 de julio. A ver si me acuerdo, Miguel Mateos, Atercio Pelados, Jordano, La Unión, Amistades Peligrosas, Poligamia, Equimosis, Homenaje a Soda Estéreo. Sé que me falta alguno y prometo dárselos. Es que es una nómina. Muy grande. Es una nómina grande. Poderosa. Por favor, en este momento, si usted nos está viendo, capture. ¿Ya? ¿Tome las fotos? ¿Aquí? Tome la fotico en este momento del programa, la sube desde su cuenta de Instagram. En sus redes sociales. Instagram, ¿no? Lo vamos a hacer por Instagram. En sus redes sociales. Y etiquetan las redes sociales de Vibra. Que es Vibra.fm. Y del canal 1. Que es arroba canal1cols1 con número. Entre los que envíen. No, no todos. No, no todos. No, no todos. Aclaremos. Entre los que envíen, vamos a sacar una tanda de personas. Perfecto. Para que se vayan con invitación doble. Y lo vamos a publicar en las redes de Vibra. Así que monten su story. Ven, Pau, hoy que estamos hablando de un mal día. Sí. Pero tú, ¿cómo lidias con un mal día? ¿Has podido lidiar con un mal día? Me pego una berreadita y salgo al mundo. ¿Ah, sí? Sí. Y yo lloro. Pero chévere. Voy al baño, lloro. ¿En serio? Me polvio la nariz, me maquillo y vuelvo a salir. Sí, yo soy de las que lloro. Hay un problema que pasa con algunas personas. Y es que tienen un mal día sin saber por qué tienen un mal día. ¿A ti te pasa algo? ¿Cómo hoy que me está pasando esto? O sea, hoy sientes que tienes un mal día, pero no sabes por qué. Yo no sé por qué. Y me encontré gente linda desde que llegué a la empresa. Como que el saludo mal. Yo la besé. Hasta la besé y sigue triste. ¿Por qué lo dices? Perdón, yo la saludé y sigue triste. O sea, tienes una tristeza ovni. O sea, no sabes por qué, no la identificas. No. Ay, cómo es esa tristeza. No, pero sí, es como esa tristeza que uno no sabe por qué. Y te voy a decir, ¿qué se la pasa pensando? Pues no estoy pensando en nada, pero es como que yo no conecto con el día. Yo les voy a dar una recomendación a los que sufren o tienen como pavo esos días de tristeza. Hay un servicio social y es, si usted se levanta en un día triste y el único problema que tiene es que no sabe por qué se levantó triste, vende como una cajita de chocolates que no son chocolates, sino es cacao. Se compra una cajita de esas de cacao, si usted es la primera vez que va a probar cacao, cómpresela al 50% para que no le de tan duro, no se van a tragar todo el cacao, sino que son pastillitas. Ok. Cogen una pastilla de cacao, se la meten a la boca y empiezan a saborearla. No, no, la saboreas hasta que se te diluya y te acordarás de mi pavo. ¿Verdad? Bien. Oye, ¿sabes qué hago? Cuando estoy un día así, aparte del cacao, escuchar una canción que me guste. Sí, pero no importa que sea triste o alegre. Sí, no importa. Hay canciones que a uno le gustan, que no tienen que ser deprimentes, tienen que ser felices, pero, por ejemplo, a mí la música como que... Rompamos el código de los machos. Uy. Ese no es tu amigo, es un cazador que espera el mejor momento para atacar. Esto es Rompiendo el código de los machos. Hay cosas pequeñas que pueden parecer pequeñas, pero que se le tiran a uno el día. Llegar al baño y se fue el agua. Ah, no, pero es eso. No había agua. ¿Y te ha pasado? ¿Ya? Ya, me pasó hoy. Pero... A madrugué a bañarme y cuando sí, bueno, es que no había agua. Ay, no. No, me daño el día. Claro. Porque además quería el baño rico, ¿no? El baño rico es uno... Sí, sí, claro. ...que se demora, el cabello, el arcoño... Ya entiendo por qué vienes así, ya tenemos tu tristeza. Es que ya no... Es que no me bañé. No, sí, sí, me bañé tocó a cocaditas. Ah, ¿te bañaste? Pero ese tipo de cosas que avisen no quitar el agua, a mí eso me... Sí. Me indigna. He identificado un detalle que es bobo, chiquito, pero que me pueden disponer... A ver, a ver. Cuando la gente es reiterativa con una idea. Y entonces tú... Pollo, qué linda nariz tienes. No, que tú le dices, no, Pollo, no me parece tal cosa. Sí, sí. Y yo digo, sí, Pavo, tienes razón. Ok, Liz, y otra vez vuelve. No, pero si me pareció, sí, Pavo, sí, tienes toda la razón. No, pero es que yo estoy pensando... ¡Ay, chao! ¡Suéltela! Sí, a mí ese tema. Y hay otro tema que es, emberracado, insísteme. ¿Qué? O sea, no, insísteme, como que yo me siento obligado. Ay, Pollo, denme un beso, pero denme un besito. Eso, denme un beso. Pollo allí, denme un besito, venga. Ponte denme un besillo. No, Pavo, gracias. ¿Se va a ponerte digno? Ay, un besito. Hagámoslo tres. Hagámoslo tres. Tú repíteme tres veces que te den un besito. Pollo, denme un besito. No, Pavo, gracias. Pollo en la oficina, ahí ponemos el papelito, nadie nos ve. No, Pavo, gracias. Pollo allí en el carro. No, Pavo, gracias. Uy, a mí el tema que me insistan es una bobada, pero me raya. No, por ejemplo, a mí me pasas con el trago. Yo no tomo. Ajá. Pero a veces me gusta acompañar a la gente ahí como pa' qué, social. ¿Pero pa' qué? Y empiezan, tómese uno. No, es que yo no tomo. Nada, déjame aquí el agüita. Pavo, pero venga, a embutirle trago. Uy, yo odio el tema. No, a mí no, o sea, no me gusta. O sea, yo puedo tomar algo que me guste, un cóctel, lo que sea. Pero hay gente que es brava, qué pena. Toman que da miedo y empiezan, pero tómese. No, no me insistan que a mí no me gusta. Pero es que yo soy feliz, puedo estar happy, puedo bailar, puedo pasarla bien. ¿Y no hubiera dicho entonces a qué vino? No, pero es que yo también. No, 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 pregunto que si nunca te han dicho eso. Pues sí, pero yo iba a bailar. Es que uno también la puede pasar bien sin trago. Pero no te pasa que hay gente que le gusta tomar y es la que reparte. Sí. Vamos a hacerlo junto. A mí eso me saca. A ver, pues si yo quiero pasarla bien sin trago. ¿Tú tomas? Entonces vamos con música mientras que conocen este asunto. Vamos a ver quién visitó. ¿A quién? ¿En Candela? ¿A quién? El Pavarotti de la Salsa. Oiga que ya no está tan Pavarotti. ¿Por qué? ¿No viste cómo adelgazó? No. ¿No quieres saberlo? Míralo. A ver. ¿Estuvo en Candela? No lo vi. ¿Estuvo en Candela? No lo vi. ¿Estuvo en Candela? En todos los discos. En conjunto clásico va a haber en todos los discos cantatito. Tito Nieves. Y el tema también de las canciones o esos grandes éxitos que has tenido en tu vida. Está sin duda fabricando fantasías que tiene una historia muy bonita detrás. Y digo muy bonita por lo que significa, ¿no? Porque muere tu hijo. No, seguro. De cáncer. Y es como si la hubiera escrito para ti y como un, ¿no? Un mensaje muy directo de él. No, tú sabes una cosa. Mira, lo único. Que he visto diferentes reportajes donde dicen la canción que Tito Nieves le ha escrito a su hijo. Y yo le escribí esa canción. Fue el maestro Jolín Piloto y Raúl del Sol. Fueron dos compositores. ¿Qué pasa? La verdad que él no escribió esa canción por la muerte de mi hijo. Él tenía esa canción. Esa canción era una canción de amor. ¿Qué pasa? Cuando fallece mi hijo me hace falta una canción de desahogo. Y yo tengo que entrar al estudio de grabación. Yo no estoy buscando una canción así. Pero cuando me envía la canción el maestro, esa fue la primera canción que escuché fabricando fantasías. Y fue como una respuesta también siento yo. Porque también, bueno, lo que había visto también me cruzó este maestro. Obviamente, pues, con esta depresión también tan fuerte. Yo creo que también un poco como de ese... Faltando ese que le queda uno como ese pedacito y faltando. De pronto de que no pude estar con él más tiempo. De niño. Como si pudiera retroceder el tiempo. Haría cosas más diferentes por estar junto con él. Porque igual se muere muy joven a los 24 años. Con esa zozobra. Es como la contestación de tu hijo desde el cielo como... Tranquilo. Todo va a estar bien. Maravillosa. Lo está diciendo palabra por palabra. Porque te digo, eso es lo que yo siento. Y eso es el mensaje que yo recibo de mí. Esa paz y tranquilidad. Sé que cuando joven no pude estar por lo que sea. Por los viajes. Por el pasilón también. Porque me dediqué mucho a la rumba. Y muchas veces fallaba como padre. Pero le pedí perdón. Dale. Estaba en la camilla y le pedí perdón. Y me pedí perdón. Es muy importante. Pero esa canción, hoy por hoy, tiene más de 12 billones tocados. Y es una canción también que le sirve de alivio a mucha gente. Hoy hablando también de los jóvenes. Su hijo que también siendo muy joven. En estas conferencias también que usted da. Ahorita que me decía. Cuando en esa época joven también que usted vivió. Como todos yo creo. Que ahí se mediqué a la rumba. También estuve rodeado de droga. Toqué fondo. ¿Cuál es ese consejo de pronto también que le da a esos jóvenes. Que están de pronto pasando por situaciones hoy similares. En la que usted también fue víctima. O de la que también sufrió. Por lo donde pasó. Transitó. Y logró salir adelante. Yo creo que ya después de 32 años de estar limpio. De todo el vicio. Puedo aconsejar. Le digo con el corazón en las manos. Que no hace falta la droga. Para vivir o disfrutar una fiesta. La rumba se le puede disfrutar. La música se puede disfrutar sin un trago. Sin un cigarrillo. Sin una pepa. Sin un guaro. De ese de allá por mí. Llevo 32 años. Maravilloso. He visto lo que no he visto en muchos años. Porque uno cree que se lo está botando. Se lo está gozando cuando está borracho. Tú has visto de cerca una mujer borracha. Vomitando. O uno con guayao. Que quiere ese dolor de cabeza. Que no se le quita. Ese dolor de estómago. Eso no es vida. Eso no es vida. De ese un chance. De ese una oportunidad. Estos jóvenes que se están metiendo. Cuanta pepa hay. Que no tiene sentido. Se están destrozando la vida. Hay una droga nueva en la calle. Fentamina creo que se llama. Que se está comiendo la piel. La piel. Que no hay huerta atrás. Están perdiendo las piernas. La vida. Una locura. La juventud. Es un error. Hace la oportunidad. Ella se pone. Maestro. ¿Qué le pone a vibrar el corazón? Mi esposa es un regalo de Dios. Mi esposa. Vivo sumamente enamorado de ella. Ella. Ella y yo. Tenemos. Somos tan compatibles. Y lo entiendo. Yo le llevo 17 años a mujer. Es una cosa. Que no. No tengo explicación. No tengo la palabra correcta. Pero es un regalo de Dios. Maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En Vibra. Y por supuesto en esas tardes de Buena Vibra. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y sigan aquí. En Buena Vibra. Pau que estamos hablando de mal día. Y hemos hablado de el detonante. ¿Has encontrado alguna fórmula para tratar de salir de ese mal día? Como una técnica. Una estrategia. No quiero ir a trabajar. Pero me tengo que ir a trabajar. Entonces no funciona eso. Te toca otra. No, no funciona. Inventarme una expresión para ir a trabajar. No, mentiras. Pero yo creo que de las cosas que a mí me ayudan. A ti no te pasa que hay personas con las que tú hablas y te dan como paz. Sí, se llaman personas vitamina. Personas vitamina. Sí. Que no sabe que a veces estaba joneado. ¿Y las tienes significadas? Sí. Sí. Y en mi trabajo también las conozco. O sea, como que a veces digo, me voy a hablar algo. Un chisme. Reírme de algo. Hablar de algo. Pero sé que me vuelve como a conectar. Claro. Pero hay personas chupan energía que también pasa que yo la digo. Uy, no, chavo. Gracias. No quiero ni verte. Gracias. Sí, sí, sí. Pero a mí me ayuda a hablar con personas que sé que me conocen. Ajá. Y que... O que me consientan. Porque yo soy consentida. Aquí es donde me ves vestida de Barbie. Se te nota. A mí me gusta que me consientan. Se te nota. Yo soy muy consentida. Entonces, si saben que estoy con... Sigo yo la tripa torcida. El chocolatico. O Pavo camina allá a la tiendita y nos tomamos algo. Entonces, como que ya... Te ayuda. Sereno, sereno. Sí. A mí eso me ayuda mucho. Hablar con personas que realmente sepan... O que me consientan. ¿Me entiendes? Como que... No te voy a preguntar qué te pasa, pero venga. Apapacho ya. Apapachame. Venga, a mí me sirve, ¿sabes qué? Todo lo contrario. Desconectarte hacia tu oficina. No. A mí me sirve llegar, por ejemplo, a mi apartamento. Sentarme en el sofá de la sala. Servirme... Servirme algo fuerte. Ay, no. Pero yo solo. Me sentís novela. Por favor, sirveme. Yo me sirve algo fuerte. Y yo soy fanático del queso. ¿El queso? Sí. Con algo rico para tomar y queso y soy feliz. Pasa que cuando uno llega, a veces la pareja también está en las vidas y uno como que quiere matarse. O sea, como que ni me hables y yo por aquí, tú por acá. Eso es denso. Por eso vivo solo. Pero, por ejemplo, el amorcito. El amorcito uno lo recarga. Como que le hablan y uno como que sí, bueno, te calma. Uno llora. Hace catarsis uno. Hace catarsis, sí. Y el queso, sobre todo, con el queso. Pero más que el amor, el queso. Con algo fuertecito. La comida. O algún whisky con un queso. Es una combinación. Yo creo que la comida lo hace feliz a uno. Ay, hablando de comida. Me dieron ganas de comer. Mira, mira, come. Harto queso. Es raro que nosotros estemos grabando de noche. Sí, tan raro, ¿no? Sí. Ocho de la noche y siete minutos en el barrio Castilla en Bogotá. Avenida calle octava número setenta y nueve, setenta y dos, Castilla. Este lugar tiene una magia especial porque cada una de sus habitaciones dentro de la casa tiene un ambiente diferente. ¿Ah, sí? Hamburguesas, mazocadas y todo. Con Coca-Cola sin azúcar les vamos a presentar Apocalipto en el barrio Castilla. Vamos porque aquí tengo mucha curiosidad. No conocía un restaurante así. ¿No? No. Ardilla, le presento a Diana que nos va a contar aquí en Apocalipto qué nos vamos a comer esta noche. ¡Hola, Diana! Hola, ¿cómo van? Bueno, esta noche tenemos un menú como de diferente comida. Sí. Entonces, vamos con unos nachos rancheros, como todo al estilo mexicano. Tenemos una hamburguesa. ¿Cuánto valen los nachos? Los nachos valen veinticinco. Va a sumarlo, va a sumarlo. Veinticinco. Ay, mi madre. Los nachos veinticinco. Pero son puros, puros nachos mexicanos. Ok, son hechos con tortilla y los fritan acá. Sí, de maíz. Lista, veinticinco. Está la hamburguesa costeña también, que trae moneditas de plátano verde, la carne es 100% artesanal, el pan es tipo brioche. Sí. También es tipo 100% artesanal. ¿Y qué la vuelve costeña? ¿Los platanitos o trae queso costeño? Suero costeño y ralladura de queso costeño. Listo. ¿Y cuánto vale? Esa cuesta veinticinco. Veinticinco. Trae papitas y salsa de la casa, que es una salsa basada de tocineta. Listo. Estamos en nuestro presupuesto. Vamos a ver. Tiense en cuenta. Y nos querías mostrar algo adicional, ¿qué era? Sí. Una mazorcada ranchera. Entonces, la mazorcada también. Diana insistió mucho en la mazorcada, que era la maravilla que era. Una mazorcada ranchera, que trae chorizo, chicharrón, mazorca. Bueno, ahorita ustedes se van a dar cuenta, los platos son excelentes. La mazorcada vale 23. La dirección de Apocalipto. Nosotros nos encontramos en la avenida Calle Octava, número 7972, en el barrio Castillo. Pues la idea es como un bar donde puedan hacer diferentes actividades. Hay hasta zonas para besarse. Quiero ir. Esta es solo una de las habitaciones de Apocalipto, cada una tiene su temática. Esta es de juegos de mesa y tiene hasta su porta Coca-Cola sin azúcar. Y vamos a echarle mordisco a Storny. ¿Cuál es la suya? Estos son los nachos. Como una entradita bacana para compartir. Tengo muchas ganas de probar el chicharrón. ¿Qué tal? Quiero algo picante acá. ¿Le falta picante? Quiero picante. Ya le mandamos a pedir algo picante ahí. ¿Buena pinta? Tienen, tienen. Yo creo que todo. ¿Esta qué era? ¿La mazorcada? La mazorcada. ¡Pruébala! Claro que sí. Esto sabe todo mucho mejor, pero lo acompañé con Coca-Cola sin azúcar. Ah, eso sí es verdad. ¡Qué rico! En el salón de los juegos. ¡Mmm! Pero bueno. A mí me encanta. Esta mazorcada tiene muy buena pinta. ¡Muy rica! Aquí está la hamburguesa costeña. ¿De los tres por pinta con cuál se queda? ¿Con la hamburguesa costeña o con la mazorcada o con esta? Con esta. ¿Sabe que a mí también me llamó mucho la atención esa? Esa está muy chévere. Está muy rica. ¡Muy chévere! Ahí tiene. ¿Deja a probar esa? Pero por su pollo. Me gusta. ¿Rica? Bacana. La mazorcada siempre me gusta. Está buena. Está buena. Abren todos los días. Pero por ejemplo, si te pasan los fines de semana, pueden venir plancito chévere. Con su novia, con su novio. Oiga, ¿y qué mejor acompañante para esta comida tan deliciosa que una Coca-Cola sin azúcar? Veale esas burbujitas tan sabrosas. Refrescante, sabrosa. Atrévete a probarla. La casa es una casa gigante con muchas habitaciones y cada habitación es supremamente diferente. Para el parche que si usted quiere jugar boli-rana, como debe de ir a jugar boli-rana. Ágale. ¿Si quiere tomar Coca-Cola sin azúcar? Ágale. Sí. Vamos a morder esta hamburguesa costeña, quesito asado, debemos por acá. Queso costeño rayado. Me gusta cómo se sale la tocineta. Cabe de la lengua. Sí. Un beso aquí a la hamburguesa costeña. Me encanta el queso costeño. Yo no soy tan fan de queso costeño, ¿sabe? No. ¿Sabe que no? Si me preguntan de acá, ¿con qué me quedo? ¿Probo esta? Está bueno para la hamburguesa costeña, me gusta mucho. No, ¿en serio? Yo creo que con esta. Esta tiene sabores más intensos. Pero el sitio está chévere, está cool, en el barrio Castilla, hacia el sur de Bogotá. A mí me gustan buenos precios. Y un sitio más que descubrimos, que me parece que está brutal. A ver, vamos de hamburguesa. Porque usted me dejó antojado. Sí, lo que pasa es que yo soy muy fan del queso costeño. Yo no sé si usted le vaya a enamorar tanto como a mí. Este mes como que viene muy amante de los jalapeños. Es que... Es que me parece que el picante es una chimpana. La pregunta es, ¿cuándo uno ha tenido tantos días malos? Diferenciarlos en, ¿es un día popó, como le digo yo? O ya la cosa está trascendiendo a depresión. O sea que está delicado. Pero mira, Pau, que eso es fácil de identificarlo. Porque, por ejemplo... Dímelo tú, mi gurú de conocimiento. ¡Atención, hermanos! Mi gurú que come queso. No, 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 mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, mira, es fácil. Uno tiene que identificar una tristeza profunda de una depresión. Sí, sí. La tristeza profunda es una tristeza que tú sientes, te dio hoy. Algunas veces logras identificar qué es, otras no. Pero ya digamos que es superable y ya tú sigues con tu vida cotidiana. Sí, ya pasó hoy. Y sigues normal. ¿Cuál es el riesgo con una depresión que no es tristeza profunda? Lo que pasa es que depresión ya son palabras mayores. En frecuencia es más constante. Es decir, te da hoy, te da pasado mañana, después de pasado mañana. Sí. Y es que te da muy largo, o sea, periodos muy largos. Y lo otro que tiene, que tú lo decías al principio y es cuando te da... Es una tristeza tan profunda que tú no quieres trabajar, no quieres comer, no te quieres levantar. O sea, no quieres nada. Sí, ya la cosa... Y peor aún, no sabes qué es lo que te pasa. Ahí es donde uno dice, la cosa no funciona. Pero ya ha pasado que has tenido como días... Yo creo que en pandemia sí nos pasó a todos. Es que en pandemia yo fui tan feliz. ¿En serio? Eso es irónico. Sí. ¿Viste feliz? Sí, pues obviamente omitiendo la... Esto suena raro. La crisis del intermedio, la... Omitiendo la tragedia que hay detrás de la pandemia, pero concentrado puntualmente en lo que uno le tocó a cuartelado y guardado. Sí. Yo la pasé delicioso. No, pero digo, bueno, en tu caso, pero ya que volvimos a salir, volvimos a estar en conciertos, ya volvimos la vida, volvió a la normalidad. Se destapa una cantidad, no sé si viste de artistas, de cantantes como depresivos de Primo Marín. Pues tienen toda la plata del mundo que les preocupa. O sea, ¿me entiendes? Como que uno siente que... Claro, pero esa es una señal grandísima y es... Lo tengo todo, pero... Tengo pareja, tengo plata, pues tengo plata no, pero estoy bien. Tengo trabajo, tengo amigos, pero me siento triste. Como hueco, como vacío. Sí, tengo un huequito por ahí, pues tengo un vacío. Tengo un vacío por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Porque, claro, obviamente yo sí te compré a ti. Ay, pucha. Yo sí te compré a ti algo y es que esto que va a decir va a sonar raro, pero... Como lo del huequito, sí. Pero hay que decirlo. Yo creo que no es lo mismo uno llorar sentado en una net que llorar sentado en un Mercedes. Ah, no. Son dos cosas diferentes. Son tristemas. Sí, sí, sí. Son presiones diferentes. Son tristemas diferentes, claro. Sí, 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 sí. Pero el sentir constante insatisfacción. Decían que por ahí la depresión es exceso de pasado. Sí, claro. Decían que uno vive como si hubiera hecho, si mi vida... Claro que además por ejemplo... Si me hubiera ido del país, si me hubiera casado, si me... No, o sea... La depresión está generada desde el tema de la frustración. De la frustración. O sea, sí, tengo un trabajo, pero ah, si hubiera aprovechado esta oportunidad. Ah, tengo una pareja, pero pues ah, si hubiera quedado con la otra que era como más chévere. Sí, es como una frustración constante. Estoy triste porque me ven cara de bus, de tren, yo los mando para que se casen, pero conmigo no pasa nada. Miren, por ejemplo... Ese tipo de cosas también tengo derecho a hacer felicitos. Un ejemplo de tristeza que tenemos acá. El amor, el amor deprime. Qué pena, pero sí. Cuando uno supera el domingo dice, uy, lo logré. Claro, lo logré. ¿Cierto? Es que el domingo es el día más triste. Pero bueno, nosotros hoy con este programa lo logramos. Hola, yo soy Belki Arizala y hoy estoy invitada a la sección Lo Logré. Vibra es hora de decir, lo logré, lo logré, lo logré. Hola, amigos de Vibra. Yo soy Belki Arizala, presidente de la Fundación El Alma No Tiene Color, top model colombiana, embajadora de buena voluntad para Colombia de UNICEF y de la Unión Europea. Los designios de Dios son perfectos. Yo ya venía con ese propósito. Y cuando conocí a un empresario en Cúcuta, Eduardo Maldonado me dio la oportunidad. Me entregó una beca para estudiar modelaje. Y bueno, eso fue en el año 96 aproximadamente. Fueron bastantes horas de entrenamiento para poder decir que hoy soy una top model. Como todo en la vida, nada es fácil. Y si lo es, párale bolas porque algo raro ha de tener. Para mí, lo más complicado o lo más difícil es manejar los tiempos. Se tiene que ser muy puntual si quieres lograr llegar a un lugar destacado en la industria y en todo lo que quieras hacer. La puntualidad. Y me tocó aprender, bueno, desde casa, pero siendo artista integral, la puntualidad es mi sello, lo que me caracteriza. Yo no doy consejos, pero sí les digo que le tengan miedo a esta carrera porque si no lo quieren hacer de manera profesional y con excelencia, no se involucren en esto. Lo mejor es que si tú tienes un don, si tienes ese propósito y tienes las características físicas que la industria exige, participa. Pero lo mejor es hacerlo desde una escuela de formación. No es necesario creer que solamente por tener una cara bonita ya lo vas a lograr. Puede ser que te abran las puertas, pero una cosa es el empaque y otra el contenido. Lidiar con personas que tienen un día difícil no es fácil. A menos de que tú las conozcas mucho. Sí. Por ejemplo, tú que eres jefe, Pollo, tú que tienes que manejar personal. Yo digo que los jefes se vuelven psicólogos. Me imagino que hay jefes que a todos los tratan por igual. Por igual. Sí. Pero hay jefes lindos que como que entienden la vida de cada persona y son flexibles en algunas cosas. Cada persona es un planeta. Sí, claro. No, pero es verdad. ¿No te ha tocado Pollo? Sí, sí, sí. No, no, sí, es verdad. Sí, claro. Trabajar. Dicen por ahí, trabaje con mujeres y cuando estamos en esos días. A mí eso me parece muy paila, ¿sabes por qué? Porque es que yo siento que la mujer tiene una ventaja y es que uno de la mujer sabe que le pasa. Ah, bueno, sí. Con uno, si uno tiene de, si uno está trabajada en llave con un man, le toca descifrar. O sea, la mujer dice, me siento triste y se siente triste y llora y se desahoga. Y uno dice, ah, ya entiendo por dónde va. Sí. Pero el man es como, no, todo bien. Sí, sí, sí. No, no, todo bien. Verdad, sí. Y entonces uno es como, ah, bueno, todo bien, pero lo ve por allá agarrado con todo el mundo y dice, venga. Pero, ¿qué le pasa? Pero venga, está agarrado con todo el mundo. No, todo bien. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo piloteas una situación así? Cuando sabes que esa persona no es esa persona, algo le está pasando, no te dice, pero le das manejo. Sí. No le hablas, o vaya, tómese la tarde, o venga, hablemos más tarde, o ven, cómete un helado, o cómete un pedazo de queso, bueno, lo que sea. Yo, depende de la situación. Es decir, primero para tratar de descifrar qué tiene. Sí, sí. Entonces, si me lo dice, la escucho, y yo le digo, cuando termina de hacer catarsis, le digo, ¿cómo te puedo ayudar? Es decir, ¿qué hay que hacer? Dame un día libre. Pues yo veo que, claro, si va a estar acá, pero no va a ser productiva, pues mejor vaya y tome un día libre. Sí, mejor vaya y que se estrese. Claro, porque hay muchas veces que, ¿qué te acuerdas con decirle? No, tiene que quedarse acá. Y está trabajando en cámara lenta, trabaja mal. No, y en drama, en drama, ¿no? Uno llora y todo. Claro, y además que se vuelve el factor y factor del resto de los compañeros. Sí, 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 sí. Ay, porque está llorando Paola. ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hizo? ¿Ahora qué le hizo? Exactamente. Entonces, uno como dice, no, mejor va a ir llorando. Pero mira que eso está, está cool. Como, te entiendo y si te puedes ir, vete. Sí. Todos tenemos derecho a un mal día. Y mira que hay gente que dice, no, no, yo no me quiero ir para la casa, yo quiero distraerme aquí en el trabajo. Ah, bueno, entonces quédate aquí. Deja tu cara. No, pero es que hay mucho trabajo. Y no, entonces, qué, qué, no mentiras. No, pero es tratar de entender uno cómo la puede ayudar. Me parece más duro el que te digo y es, hay hombres y hay mujeres que no les pasa nada, pero uno los ve mal. Entonces, ¿qué le pasa? No. No, nada. Y con su cara de... De tragedia, claro. ¿Qué pasa? Yo cuando los veo en esa onda, hay una palabra que funciona muchísimo y es, mira, y me ha funcionado con manes, así que no, no. Entonces le digo, ¿cómo lo puedo ayudar para que se sienta mejor? Sí, la verdad es que... Y entonces uno... ¡Ah! ¡Sí, ve que sí pasó! Claro. Y entonces, claro, pero porque sienten que ya hay una forma de hacer catarsis y de ayudarse. Digamos, sí que los hombres son un poco más herméticos a la hora de decir esas cosas. En cambio, uno de vieja termina con tanto labiales que terminan llorando en la oficina, tomando el tinto. Sí, claro. Sí, uno de mujer es un poquito más sucesivo. Porque uno de man termina siendo también incluso más básico. Más básico. Un man, por lo general, cuenta una historia y dice, no, y fuimos al restaurante, comimos y ya. Entonces la mujer sí es como, no fuimos, y el postre, y lo que menos me gustó fue esto. Son más entregadas, pero me parece que es mucho más fácil identificar o lidiar con una persona así. Pero ese es un buen mensaje de jefe que acabas de dar. Pero en la casa, por ejemplo, cuando uno le toca pilotear el tema en casa. Porque, bueno, eso en el trabajo te entienden y... Pero llegar a la casa con un mal día a veces... Ah, que tú llegues con un mal día a la casa. Sí, que a veces de pronto la persona que está en casa o trabaja o no trabaja y no sabe el día que uno tuvo y paga los platos rotos. Entonces, a veces, o te cocinan rico, ¿sabes? Como que lo desarman con cosas y uno dice, bueno, sí, ya, para qué me amargura. ¿Y tú cómo lidias cuando un familiar o un novio tuyo tiene un mal día? Bueno, novio no tengo, entonces... No, pero ¿unos de tus novios? Uy, unos, uy, espérate. No, yo creo que... O un familiar, o una amiga. Cuando yo conozco mucho a la persona y sé que no quiere que le hable, yo pregunto, estás en un mal día, ¿cierto? No te hablo, o sea, relájate, ya, no hablemos. Porque uno en esa fricción termina opinando donde uno no necesita opinión, sino que a veces uno necesita solo que lo abrace, que lo escuchen y no opine. De acuerdo. Entonces, eso lo tiendo a hacer. Como, cuéntame el rollo y si quieres tu opinión. Si no, no, apapacho, apapacho. Abrazo, abrazo. Ah, no, pero buena técnica. Claro, yo te estoy pidiendo un beso y estás derrogado que tres veces que no. Antes de darte el beso. ¿Sabes cómo, Lidio? ¿Cómo? Que me das unas boleticas. Ah, bueno, miren, van a tomar la foto. Si no toman durante el programa la foto, esta es su oportunidad para que tomen una foto mientras que Paola y yo nos damos un beso. Sí, total. Cogen esa foto y la comparten en sus redes con, mencionando a, vibra.fm, arroba, canal1col, ese 1 con número. Con número. Y además, las redes de Paola, ¿qué son? Arroba, yo soy Paola Varela. Y arroba, soy David RC. Y pilas, porque entre todos los que participen, vamos a entregar invitación doble. Describiremos, ¿no? Y directo desde la cuenta de Vibra para, ojo, no diga que se la gano. Y los vamos a publicar en las redes de Vibra a los que ganaron para concierto de conciertos, 28 de julio, una nómina del rock en español increíble. Hasta el buenísimo. Miguel Mateos, Jordano, equimosis, poligamia, aterciopelados, la unión, Y canta, y tú, y todos, y tardes de buena Vibra. Ah, ah, ah. Beso. Experiencias Vibra. Hola, ella es Chicalá. Y él es Cajeto. Y esto es una nueva experiencia Vibra. Vamos a sembrar, vamos, vamos. Tres cosas que debes hacer en la vida. Tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Eso dicen. Las dos primeras, cuestión de cada uno. Pero la tercera, sin miedo al éxito. Con la intención de respirar aire puro, nos vinimos a sembrar agua con la Fundación Humedales de Bogotá. Esta aventura se desarrolla a unos 30 minutos de Bogotá, exactamente en el municipio de La Calera, Vereda el Marqués, y es una actividad que se realiza cada mes, donde la comunidad en general puede venir a ser parte de una siembra de árboles, caminata ecológica y especialmente una charla medioambiental. Este recorrido incluye alimentación y como madrugamos tanto, nos recibieron con agua de panela, cuajada y almohabana. ¡Ja! Y un almuerzo exquisito, preparado por la comunidad de La Vereda como una forma de apoyar su economía. Listos para la acción, procedimos a plantar nuestro aporte para la restauración. La siembra es todo un ritual de reconocimiento, meditación y vida. Debes visitar la página de Humedales Bogotá e inscribirte con anticipación. Sin duda alguna, la siembra del mes es una experiencia de interiorización y adquisición de conciencia medioambiental, por lo que se convierte en una auténtica experiencia vibra. Adios. 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 Gracias.